Según mi poco entender y mi grado de cultura El hombre sin la mujer no tiene razón alguna Si esa es una ley de Dios comprobada en la escritura Por lo tanto nos doto de condiciones bien puras El hombre en lo varonil, la mujer por su ternura Aunque ahora el modernismo está haciendo de la suya Que va, que va, eso si lo pongo en duda Que un hogar funcione bien con conducta sin madura Que va, yo no, yo no cambio mi estructura En mi casa mando yo, así no tenga una puya Que va, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Lo saluda, el rostro pálido y triste y una vergüenza desnuda Y aunque no quiera refleja todo el grado de tortura Hay un desastre total entre engaños y aventuras La mujer quiere ser libre sin mayores ataduras Y hombre que el fruto divino le hace perder la bravura Que va, mi amor, poder a tus travesuras Libertad y libertinaje, por favor no las confundas Que va, compay, ese macho no es mi mula No es tan loco el que es demente como el que apoya locuras No es tan loco el que es demente como el que apoya locuras Gracias por ver el video